Amigos y amigas, ay papá, qué rápido le duró el amor a Ara por Robin, qué barbaridad, pero estas mujeres en qué están pensando, estas mujeres cambian novio, como cambiarse los chones, no, porque estaba que se miraba, ay papá enamorada de Robin, como todos sabíamos, yo por lo menos yo pensaba, y sí, acerté de que Ara estaba fingiendo amor hacia Robin por Adame, y como para tener el voto de Adame, ¿verdad?, por si Adame lo sentenciaban, pues Robin lo salvaba, así entre comillas, como que fue pura estrategia, pero amor, amor, no, 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 porque cuando es amor real, no, uno no tiene que permitir terminar por terceras personas, pero cuando uno es amor por conveniencia o por estrategia, necesita uno un pretexto para, boom, mandarlo, ¿verdad?, a buscar tomates y cebolla, y termina la relación, eso es lo que estamos viendo con Ara, Ara lo usó, y claro, como ya Adame se fue, y se dio de cuenta de que su estrategia no le sirvió, porque Robin no votó por Arame, por Adame, entonces, ¿qué pasa?, ay, papá, ya no me servís, ya se fue Adame, yo lo que quería era tu voto, recoger a sus chivas y se me va, y mire, rapidito, papá, como digo yo, uno va, otro viene, y tres están esperando que haya plaza vacante para apacharte, así de fácil, así de sencillo, llegó Bruce y dice, esta es mi oportunidad, papá, y miren, ahí lo ven, contemplando a Ara, ella se deja apapachar, y ahí están felices y contentos, ah, pero lo que no sabe Ara es de que en el capítulo de hoy, Bruce va a quedar sentenciado, así de fácil, así de sencillo, y hasta podría dejar la competencia, y será de que, que todo el que se va acercando a Ara va saliendo, ay, papá, esto se está complicando, échele lógica, primero Adame, después, este, este, terminó con Robin, y hoy con Bruce, Bruce va a una sentencia, y quien quita y pueda salir, uno nunca sabe, pues hoy regresa este Víctor, pero Víctor no regresa como, como yo quería que regresara, mire, yo quería, como el, el león les puso ahí las fotos de quienes no los apoyaron en los votos, y se los puso como para que formen una polémica, el que de entre, verdad, así como hizo la gemela que les pusieron, y empezó a hacer show, y empezó a decir, entonces, este Víctor se da de cuenta, y dice, no, pues como que dice, no, eso no me interesa, Víctor regresa, pero no hace nada, o sea, se da de cuenta quienes no votaron por él, pero, lo que va allí a pasar el tiempo, y a ganar él, no anda complicándose su vida, de que vos me traicionaste, de que no, si hubiese entrado Carolina, yo digo que así, ah, ahí hubiera habido un poquito de rating, ¿por qué? porque Carolina sí hubiera dicho sus cosas, y le hubiera dicho, vos me traicionaste, porque ella dice, no, yo no me lo esperaba de esta persona, y se quedó bien sorprendida, lamentablemente, pues Carolina es la expulsada, y Víctor dentro le ponen una, una capa ahí, para que lo miren ahí, haciendo el show, pero, nada más, entró Víctor, normal, no va a haber venganza, no va a haber, como decía el león, el que entre, que entre por venganza, no, papá, eso, eso no está por complicarse la vida, no, 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 así es que déjenme decirle que, ahí está, Víctor regresa, vamos a ver si Nieve usa el Joker, que ella lo ganó, miren qué cosa, las mujeres estamos bien empoderadas, papá, ella llegó, y le pegó a la campana, las dos veces, y lo derrotó a todos, y tiene el Joker de salvación, vamos a ver si lo ocupa, esta, este día, o lo va a ir dejando, se acuerdan cuando Fernando ganó el Joker, y le decían, puedes ocupar, no, lo voy a llevar para mi hijo, no, lo voy a llevar para mi hijo, y no, no lo ocupó para salvar a nadie, cuando él quedó nominado, sí, lo voy a ocupar, ay, papá, vamos a ver qué dice, este, Nieve, Nieve, pero yo le digo una cosa, si ella no lo ocupa, para salvar a sus compañeros, pero se salva a ella misma, tiene derecho, ella se lo ganó, ella se lo ganó, por lo tanto, ella tiene todo el derecho a ganar, a jugar, y a salvarse ella sola, así como lo hizo Fernando en su tiempo, no salvó a ninguno de sus compañeros, se salvó él mismo, a pesar que yo creo que Fernando no solo ganó un Joker, creo que ganó como dos o tres, pero bueno, 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 lo importante es de que hoy no se pierda usted el programa de los 50, que va a estar bueno, recuerde, aquí no se gana, pero se goza, suscríbase, quédate gratis, bendiciones.